Para aprovechar las innumerables propiedades curativas del maguey, el grupo Pulmex Organización Pulquera de Familias Tlaxcaltecas ha transformado esta planta en galletas y nieves que presentan en la Feria de Tlaxcala 2015. Uno de los productores, Zenobio Becerra, oriundo de Nanacamilpa, destacó que a partir de este año comenzaron a elaborar galletas de penca de maguey con aguamiel y harina, las cuales aseguran pueden controlar enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. También han colocado en el mercado los pulquelados y las pulcaletas, libres de conservadores y químicos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las paletas de aguamiel muy recomendables para los niños, porque eso vendría a solucionar el problema de que los niños se vuelvan obesos, que engorden, porque es un endulzante el aguamiel natural, no le agregamos totalmente nada, más que un saborizante natural, para que sea un poquito más atractivo el consumirlos. El respaldo del gobierno del estado para esta organización tlaxcalteca ha sido fundamental para conservar la planta y salir con ventas al extranjero. También hemos recibido apoyo en el aspecto de que se nos está dando un apoyo para el campo, para la producción del maguey, porque debemos de cuidar que esto vaya de la mano, que tengamos suficientes materias primas que es maguey para poder sostener todos estos proyectos, porque de lo contrario si no contamos con la materia prima, al rato con qué podíamos sostener estos proyectos. Usted puede conocer estos productos naturales en la Feria de Tlaxcala 2015, solo debe buscar el negocio de Pulmex, ubicado frente al centro de convenciones, al interior del recinto ferial. Para el sistema de noticias anuales.